Esta es Guapana Cuba Transmitiendo desde Cuba Con Torrio Libre en América Estimados oyentes Radio Guapana Cuba recesa sus transmisiones del día en idioma español Por las bandas y frecuencias de la onda corta Dirigidas hacia Norte, Centro, Suramérica y el área del Caribe En lo adelante retransmitiremos nuestra programación de la noche hasta las 6 de la mañana Pero debe descartar en la internet www.radioactu.co En La Habana nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los .2.5 MHz Y en las provincias de Artenesua, Mayabeca y Pinar del Río Por los 103.1 MHz En la isla de la Juventud nos pueden sintonizar por los .1.5 MHz En estas frecuencias transmitimos las de 4 horas en día De 6 a 7 de la mañana retransmitiremos la programación del idioma inglés En frecuencia modulada por los .2.5 MHz para La Habana En las provincias de Artenesua, Mayabeca y Pinar del Río Por los 103.1 MHz En la isla de la Juventud nos pueden sintonizar en frecuencia modulada por los .1.7 MHz En estas frecuencias transmitimos la magnitud de la hora del día Muchas gracias por su sintonía MHz 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 Gracias por ver el video.